Hola, 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 hola Hola, 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 hola Bueno, hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡El Toro Lucida! ¡Vaya a reparar el artillano! ¡El Toro no tiene nada contra la costa! ¡El Toro no busca arriba la vuelta para toda la vuelta maldita! ¡La vuelta de los 360 grados! ¡Esto! ¡Esto se prende! ¡Esto se aplaude mi gente! ¡Cáigan los lazos después de mis lazos ya nada vale! ¡Mirad lo que todavía tiene fuera del tornado! ¡Cáigan los lazos después de mis lazos ya nada vale! ¡Esto es punto para el guinete! ¡Vamos a esperar el abrigo del guinete! ¡Vamos a esperar la bajada! ¡Y ya está el Toro Lucida! ¡Sigue cuidado! ¡Asegúrate la bajada! ¡Asegúrate la bajada! ¡Asegúrate la bajada muchachos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas tesoro! ¡No te vayas! ¡No te vayas tesoro! Y vengan, vengan los respectivos aplausos mi gente, porque dicen que cuando dos hombres se saludan, hasta los pinches maricones tiemblan, así que bueno señoras y señores, llegamos y eso, que se escuche, que se escuche el grito, pero bueno, señoras y señores, vamos a salir un poquito de este, equipo de México, arriba la América, y eso chingado, arriba la América, ay no más, no hay americanistas, arriba las chivas, no hay chivas tampoco, arriba el Cruz Azul, tampoco, arriba el Puebla, y eso chingado, dice que arriba Puebla, pinches, camoteros, no malos mayordomos, ¿verdad? No se avergüencen de su equipo, compadre, así que, ahí les mandamos el saludo, sale, yo soy americanista, así que quiero escuchar el chiflido para locutor, ay desgraciado, mira, unos por acá, mi compadre, los de la banda me están silbando, ya les guste, compadre, sale, ahí le va, otra oportunidad, el chiflido para locutor, ay desgraciado, mira, los de la banda, son puntos los güeyes, pero regálenme el aplauso, que no están tocando unos perros, compadre, regálenme el aplauso, están tocando unas perras, ¿verdad, compadre? Pinchito, luego se ve los puntos, ¿verdad, compadre? Sale, pues, así que, bueno, el chiflido para locutor, con ese chiflido dijo mi compadre, los entierren desgraciados y me invitan a su velorio, ¿sale? Ahí le va el saludo a toda la gente bonita de acá. ¡Gracias por la dedicación! ¡Gracias por la dedicación! ¡Ahí sale, ahí sale buscando rivales! ¡Ahí sale la ponienta buscando rivales! Buscando quién se la hizo, sino quién se la pague! ¡Ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale! ¡Ahí sale, ahí sale, ahí sale! ¡Ahí va la muñeca, ahí va la muñeca! ¡Viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muñecos! ¡Ahí está! Cuidado, cuidado, acércensele a los cuernos, pedero, ahí viene el muñeco, cuidado, hasta que los perritos se quieren desquitar. Vamos a ver Toreno, vamos a ver Toreno, otra vuelta, sáquenle más vueltas muchachos, tiene harta cuerda el muñeco, ahí te va Toreno, ahí te va Toreno. Toreno, tiene cuerda, tiene cuerda, ahí está, vamos, ahí te viene el muñeco, ahí te va el muñeco, ahí te va el muñeco. Vámonos eso, así se vive el cerrojazo de feria, vámonos, vámonos. Vámonos eso, así se vive el muñeco, ahí te va el muñeco, ahí te va el muñeco, ahí te va el muñeco, acércensele, acércensele, cuidado. A mi, 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 a mi Acércate al espalde, el pobre se le queda muy fijo, cuidado, cuidado, ahí está, 10, agua, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, caigan los lazos desvalientes, el moñeco ya no quiere saber nada. Ahí van los lazos na pos, dawale, ahora bien tiene cuerda al moñeco, que vos está arriba los lazos arriba losず signos, cuidado, dale compadre, aguas, 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 a hija y papá, a hija y papá, a hija y papá, a hija y papá y papá y papá, ahí te Aguasalida está divirtiéndose Agua 10, 9, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2 Traigan los brazos, camarades Esto ha sido todo por el muñeco Míralo Así no más bonito se vive el garipeo Alcanza Pablo Cuidado, cuidado, caigan los lastros Ya que hay el camisar certero Muchachos, asegúrenlo 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 Asegúren el cabezal Traigan los aplausos Cuidado Traigan los aplausos para los toreros Mi gente Así no más quedó el torero